Soy escéndida y serena, por los naranjos en flor, solo me falta dolor, que no tiene ya, más bonito de traer, asomate a la ventana, dime, 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 ¿quién es rey a flor, rey a flor, rosa ventana? Soy muy tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale, y su vida no crea, cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida, siento que ande todavía, siento que ande todavía con furgón, en tu boche, en tu mirada. ¡Gracias! Noche escéndida y serena, por los naranjos en flor, solo me falta dolor, que no tiene ya, maronitos de traer, asomate a la ventana, dime, dime, ¿quién es rey a flor, rey a flor, rosa ventana? No son misis, rey al aire, me encuentro al sol cuando sale, y sus vidas no crea, cuando se muere la tarde. El día no es infintecida, siento que ande todavía, siento que ande todavía con furgón, en el furgón de tu guiada. ¡Gracias!